Hola a todos, aquí Johnny Stream, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Dokkan Battle Por fin ha llegado la celebración que a mi personalmente más disfruto del año, que es la de Dragon Ball Heroes Unidades que no salen el resto del año, ningún banner exclusiva, algunas más rotas que otras, da igual Los diseños me encantan, me apasionan, me divierten y yo le tengo muchísimas ganas, ha llegado por fin Vamos a comentar todo en la medida de lo posible, vamos a tirar entre 300 y 400 piedras en esta cuenta Y dos o tres multis también en la cuenta japonesa, que aquí la tengo, haremos el cambio de dispositivo Y tendremos un vídeo bastante completito Primero, las news, doble Xtreme Z Battle, que pensaba que iba a haber doble Xtreme Z, pensaba que iban a ser Xtreme Z Area Pero al final no, así que mejor, más piedras para el body, nice, bien, bien mandáis, bien, me encanta Me encanta como hacéis las cositas La campaña El Xtreme Z Battle, a ver si de aquí está De hasta 7 unidades de Heroes Que desde aquí no lo puedo ver, mi cachis la mar Quiero abrirlo de aquí pero no me deja Y luego de las unidades de Fighters Del Android 16 y del Android 21 Me voy a meter Porque no me acuerdo mismo de las 7 unidades, era el Trun Super Saiyan 3 La Supreme Kai No, la Supreme Kai, no, perdón La Mira Aquí, aquí están, aquí están, mira, se ven ahí Se ven aquí los 7 La Tarnestowa, eso, la Towa, que no me has cortado más el nombre, se me había olvidado el nombre Que se queda con la pasiva de ataque y defensa más 100 Además de otro ataque y defensa más 100 cuando hay un enemigo super Además otra defensa más 80 cuando hay un enemigo de clase extreme Aliados extreme, ki más 3, ataque y defensa más 40 O sea, un buffo muy bueno Aliados de clase extreme, ataque y defensa más 60% y recupera el 100% con la vida un 30% menos O sea, bastante neais está la Tarnestowa, eh? Muy, muy interesante Y con su superataque de nivel 14 o más Su prenda más y baja daily lowers attack y defense El amigo Baby Janemba Una de las unidades que tengo Bueno, la tengo también que haya Pero Baby Janemba cuando lo vi, dije Wow, nice Mirad, mirad del diseño pero no lo he usado porque no le veía potencial Pero ahora quizás sí Recupera 12% de HP al comienzo del turno Y ataque y defensa más 120% Alta probabilidad de evadir ataques Que es un 50% Incluido superataque Además de una probabilidad de evadir el ataque enemigo Incluido super más 12% dentro del mismo turno Con cada ataque evadido O sea, el primer ataque que va a dar Va a hacer que retroalimente y esquive Tenga dos probabilidades de esquivar No suman y suman un 100% Van primero una y luego la otra O sea, si no saltan el 50% Saltará este más 12 por cada ataque que esquiva Lo que pasa es que eso no lo vais a ver O esquiva uno por una pasiva O esquiva una segunda parte de la pasiva Pero no por ambas Además de ataque y defensa más 120% Cuando realizo un superataque Si la vida es un 60% o más O sea, este va a pegar bastante decente Estas unidades os digo Que hoy no voy a poder hacer directo Porque estoy reventado Porque anoche trabajé Estoy muertísimo Pero voy a liarme a hacer String Z-Battle, Awakened Gastarme Kai No importa porque disfruto mucho Y mañana haremos un buen directo Probando todas las unidades que tenga Más unidades que tiremos ahora, por supuesto ¿Vale? Baby Janin más racist attack Durante el turno con su superataque Y massively lower defense El amigo Bukit Babidi Funciona con Babidi Pasiva ataque y defensa más 120% Además de un ataque más 100% Y todos los aliados defensa más 50% O sea, un buen support de defensa Cuando la vida es un 81% o más Recupera un 8% al comienzo del turno Además, defensa más 100% Y aliados ki más 3 Y ataque más 50% Si la vida es un 80% o menos Os daos cuenta que o buffa ataque cuando tiene poca vida O buffa defensa cuando tienes mucha vida Es interesante Al revés quizás sonaría mejor Pero está bien En Greggly Reyes y Defense con su superataque Con nivel 14 o más Y alta probabilidad de estuñar al enemigo Este es uno de los que no tengo Así que Si salía, pues nice También tenemos por aquí al Super Paikuhan Que tampoco tengo Ki más 3 Ataque y defensa más 120% Lanza un ataque adicional Que tiene una alta probabilidad De convertirse en superataque Cuando solo se enfrenta a un enemigo Lanza un ataque adicional Que tiene una gran probabilidad De convertirse en superataque Cuando se enfrenta a dos o más Y además ataque y defensa más 60% Cuando el enemigo tiene un ataque bajado Un status de ataque down Y su superataque Hace un Rage y ataque y defense Un Super en Damage Y Greggly Lowest Attack Y es de stackeo Porque no pone un turno Así que stackeito El Trunks Super Saiyan 3 Que este también lo tengo Ataque y defensa más 120% Desactiva la guardia del enemigo Eso ya lo tenía Signeza Alta probabilidad de guardia Contra todos los ataques Eso también lo tenía Y ataque y adicional más 30% Dentro del mismo turno Cuando la guardia se activa Además de un ataque más 12% Con cada ataque recibido Hasta un 60% Y con cada ataque realizado También gana otro 12% Hasta un 60% Y con su superataque Suprenda más el enemigo Y se sube ataque y defensa Durante un 30% Durante uno de turno No es stackeo Pero no cogerá malos números El Gohan Super Saiyan 3 Adolescente Este no lo tengo Adolescente perdón Joven Ki más 2 Ataque y defensa más 120% Además de un ataque y defensa Más 70% Cuando la lanzó un super Bastante nice Además de ataque y defensa adicional Más 30% Con 3 o más orbes de ki que coja Probabilidad de hacer un crítico Más 30% Si coge 5 más orbes de ki Y reduce el daño Un 30% Si coge 7 o más O sea Si esta se une con un Cambia orbes Va a hacer masacres Y va a ser un tancazo Suprenda más el enemigo Con su superataque Seiya super Y resist attack 9 turnos Este se va a centrar Más en ser ofensivo Que defensivo Pero oye Bastante nice El Goten Super Saiyan 3 Ataque y defensa Más 100% Por cierto Las líderes que no las estoy mencionando Porque son bastante F Pero bueno Ahí están Además de ataque adicional Más 100% Cuando la lanzó un superataque Ki más 1 Hasta ki más 3 Y un ataque y defensa Más 10% Hasta 30% Con cada super que haga Alta probabilidad De lanzar un superataque adicional Durante 5 turnos Desde el comienzo de turnos O sea Los primeros 5 turnos Tendrá un 50% de probabilidad De lanzar un superataque Aparte de Las orbes que cojas Y si lanzas uno de por sí Super en damas El enemigo Y ataque y defensa Se sube durante 6 turnos No es estaqueo Pero no cogerá malos números Y si encima Alta probabilidad De hacer superataque O sea Mínimo Probablemente se pueda Abufar 2 veces Así que Más luego Si tenéis adicionales Con un tercer super O sea Nada mal Estos hechas Y luego de fighters Android 16 Android 21 El Android 16 Que ya de por sí Era muy decente Pues ahora se va a convertir En una bestia parda Ataque y defensa De transformación por 100 Además de un defensa 40% más Por cada aliado De la categoría Androides en el equipo Hasta 160% Alta probabilidad De guardia Contra todos los ataques Además de un ataque Más de 16% Cuando la guardia Se activa Hasta ataque Más de 80% Reyes ataque y defensa Durante un turno Y su prenda Más al enemigo Con su super Nivel 14 O más Bastante nice Además Este tengo 3 dupes Del androide O sea que si me tocase Dos más Me haría leza Y me lo subiría De gratis Solo necesitaría Formear sus medallas Y el androide 21 Su líder es que El androide sube Hasta Ki más 3 Ataque y defensa Más 160% El del androide 16 Y culipa Pasiva Ki más 3 Ataque y defensa Más 120% Además de otro Ataque y defensa Más 21% Se lanza un super Además de otro Ataque y defensa Más 21% Si tiene 80% De vida o más Ataque en el enemigo Más 21% Y defensa Durante dos turnos Se transforma Si cumple sus condiciones Con su super ataque Se cura un 12% Y super Image damage Y si se transforma Ki más 3 Ataque y defensa Más 150% Recupera un 15% De su vida Al comienzo del turno Ataque y defensa Más 21% Y desactiva La guardia del enemigo Cuando avanza un super Además de otro Ataque y defensa Más 21% Si la vida Es 60% O más Y su super ataque Es de estaqueo De ataque Y me da más Y luego es ataque Y defensa O sea Nada más También está Androide 21% En la cuenta principal Creo que me falta Un dupe En la secundaria La tengo En la secundaria Perdón En la japo La tengo en rainbow Así que Bastante Bastante nice Ahí tenemos Más de 60 DS Para el nene y la nena Y un montón de ZAS O sea Eso ya Ahí lo tenéis Ya está Y luego El banner El banner Que nos vamos al banner Me gustaría Hablarlo puesto aparte Como me gusta ponerlo De la wikia Pero no habían actualizado Todavía con la imagen Así que prefiero Hacerlo desde aquí Y ya está Este banner Que es brutal Future asegurado Por cada multi O sea Un 10% de probabilidad De conseguir Al nuevo Trunks Got Que con Sudokan Han pasa a ser Esta bestia Dragon Ball Heroes Qui más 4 Vida Ataque y defensa Más 170% Ataque y defensa Más 30% Por cada personaje De Dragon Ball Heroes En el equipo Esto le pierde Porque le hace Absolutamente dependiente De su categoría Luego tiene un ataque y defensa Más 100% adicional Que ese ya no depende De Dragon Ball Heroes Yo pienso Que le resta muchísimo Encanto Va a coger No va a coger malos números Pero Fuera de Dragon Ball Heroes Probablemente Haya unidades mejores Alta probabilidad De realizar un crítico Cuando le hace un super O sea Este hay que darle adicionales Porque Tiene un 50% De lanzar críticos Siempre Así que si os tocan dupes Adicional Adicional y adicional Aleatoriamente Cambiar desde aquí A un cierto tipo de ritmo Cuando todos los aliados Atacan al mismo turno Son aliados a la categoría Atacar un ball hero Lo dicho En su categoría va a ser Dios Pero en otras como Yo que sé Real gods O eso No va a brillar igual Aún así Me gusta La quiero La pan seno Con sudokan Crossover de 150% Pasiva ataque y defensa Más 140% Categoria de Dragon Ball Heroes Aliados Ki más 3 Ataque y defensa más 40 Es una super brutal Alta probabilidad De realizar un crítico Alta probabilidad De batir ataques enemigos Además de una defensa 50% adicional Dentro del mismo turno Con cada ataque que va a dar Además de ataque y defensa Más 50% Por cada aliado De Dragon Ball Heroes Estacando en el mismo turno O sea También muy dependiente Pero bastante nice Bastante bastante nice Esta no es tan dependiente De la categoría Pero en su categoría Va a brillar Increíble Luego Mechikabura Con sudokan Líder de crossover De 130% Líder secundario El principal es Vegito Seno Super Saiyan 4 Ataque y defensa Más 150% Además de ataque y defensa Más 80% Cuando lancó un super Además de un ataque y defensa Más 20% Con cada orbe que coge Ataque y defensa Más 80% Si coge 2 Más orbes AGL Otro 80% Si coge 2 O más STR O físicas Y defensa Más 80% Si coge 2 O más Tech O inteligencia Recupera un 8% De HP Por cada rainbow Que gana O sea Este bicho Es una bestia Pardo Esto en combinación Con el trunks Que cambia orbes A rainbow Abre camino Coges un montón De orbes Del color Que te interese Entre comillas Y si no te curas Vida Brutal Y su super ataque Es destaqueo de ataque Lowest attack Y defensa Que por cierto Se me ha olvidado decir El de la vipan Alta probabilidad De stunear El de la vipan Perdón De la pan seno Y el de trunks Races attack Y defensa Un turn Y supreme damage Que se me ha olvidado Robelou Líder secundaria De dragon ball hero De 120% Pasiva Attack y defensa Más 80 Además de otro ataque Y defensa Más 80 Cuando ataca Otro ataque Más 180% Cuando el super ataque Del enemigo Está sellado Aleatoriamente Cambia orbes De key A un cierto tipo De rainbow Alta probabilidad De bater ataques Alta probabilidad De ver el super ataque Del enemigo Cuando hay otro aliado De la categoría Dragon ball hero Se atacando En el mismo turno O sea Wow Su super Attack y defensa Su suben turno Supreme damage Y sella super Es un axel Esta barbaridad Supreme kai del tiempo Con el lavado del cerebro Líder crossover Secundaria De 120 Pasiva Rara probabilidad Estunear a todos los enemigos Pero ahí está Para el que la quiera Ataque y defensa Perdón No le he traído Con 120 Ataque y defensa Más 90% Además de un ataque Y defensa Más 90% Cuando avanza un super Ataque adicional Más 90% Si el enemigo Está con un ataque Bajado Otro ataque Adicional Más 90% Cuando el ataque Enemigo Está en bajado La defensa Enemiga Está bajada Y otro 90% Más Si el super Ataque está sellado O sea Si Conjunta Si pegas con esta Una unidad Que está Bajado de ataque Defensa Y sellado Rollo Un super Battle Road O sea La va a masacrar Y si por casualidad También está Estuneado Pues venga Se va de madre Se va de madre Esta tía Más simple Race y defense Un turno O sea Para eventos De gran daño Plan Legendario Cucu Evento Tampoco va a funcionar mal Porque su defensa Se va a bufar Una barbaridad No va a aplicar Esos efectos De bajar ataque Y demás Defensa según cual Si lo podrá aplicar Ese efecto Y en la primera fase El lower attack Muy buena El Goku seno Regresa Como future Ahora con su Dokkan A un Goku Super Saiyan Seno físico Líder 130% De Goku's Family Vas a ser un support Brutal De la categoría De Goku's Family Pero sin ser Tan codependiente Estaqueo de ataque Y defensa Greatly O sea Enseguida se va a bufar Y alta probabilidad De stunear Es una bestia Intento ser un pelín Más rápido Porque ya llevo Mucho tiempo Solo comentando El Vegeta Lo mismo O sea Lo mismo Lo que pasa Que este Baja ataque Y este Uy Y este Alta probabilidad De stunear O sea Este un poco Sigue al Super Saiyan 3 Luego Behex Que este Si que lo tengo Pasa a ser Super Saiyan Behex Ataque y defensa Más 120% Con su pasiva Además de Ataque y defensa Más 100% Si lanza un super Probabilidad de hacer Crítico Más 10% Con cada super Que realiza Hasta un 50 Un super ataque Adicional Si el enemigo Está con ataque Bajado Defensa bajada Stuneado O sellado O sea De locos Se sube la defensa Con capacidad de stackeo Regresa Se ataca un turno Y su prenda Más al enemigo Yo lo tengo Y estoy deseandito Hacerle todo Lo tocan A todos Estoy de locos Y luego El amigo Gohan Que pasa a ser Gohan Super Saiyan 3 Seno De loquísimos También Ataque y defensa Más 120% Además de Ataque y defensa Más 30% Con cada super Que haga Hasta 120 Y un super ataque Adicional Si hay otro Aligado de la categoría Traumor Hero Estacando el mismo turno O O O No están dependientes De la categoría Si el enemigo Está con ataque Al estado De ataque O defensa Bajada Con su super Raises Attack y defensa Un turno Su prenda Y sella Me encanta Lo tengo con dos dupes El Goten Seno Que a este No lo tengo Con su doca Vas a ser Super Saiyan 3 Goten Seno Pasiva Ataca y defensa Más 120% Prácticamente Es similar Al Gohan Si os dais cuenta Prácticamente Pero este Baja Ataca y defensa Con su super Esos son los Futures Pero Pero Si os ponéis a mirar En los personajes No solo están En los asegurados Estos que hemos dicho También están Otros anteriores Otros anteriores Como En plan El Golden Cooler A ver Que estoy pensando Muchos En la Supreme Encae del Tiempo En fin Todos estos personajes De Dragon Ball Heroes De años anteriores Están en el banner Pero no son Futures Asegurados Cada multi va a tener Uno de los 10 Que he comentado Luego a partir de ahí Los que quieran salir Aquí voy a tirar Entre 300 y 400 piedras A ver que tal sale Y luego tiraré Dos o tres multis También con la cuenta japonesa Porque me gusta mucho Y oye Lo que salga Bienvenido va a ser Así que Crucemos las dedos Aprendemos el culete Y a ver si nos llevamos Pues lo que nos falta Básicamente Y no inflarnos A demasiados tupes Hay gente que Dice que este banner Es una pérdida de tiempo Yo no lo creo Porque es un banner De exclusivos Una vez al año ¿Vale? Mucha peña Muy dispar Pero bueno Aquí interesa Que entre todo Que sean muchos SSR Porque el Future Al final Está asegurado Pero que sean Muchos SSR Eso es lo que interesa Ante todo En este tipo de multis En este tipo de banner Ahí tenemos La primera Ahí está Robelu El Future Siempre es la última Pero bueno Ya tenemos Uno de los nuevos Que no teníamos Lógicamente Chaos Cell Wizzan Y el Goku Se no Dupe Dupe Lo dicho Lo malo del Future Y que hayan puesto Unidades viejas como Future Lo han hecho a posta Lógicamente En plan No te vas a llevar No te vas a llevar Solo nuevas También te va a caer Algún dupe pasado Si no lo tenías Si lo tenías Si no lo tenías Pues bien Y si lo tenías Pues F Como me ha pasado Con el Goku Dupe del Goku Pero bueno Robelu La guardo Primera multi Nos llevamos uno De los nuevos Vale Vamos a tirar Unas cuantas más Porque este banner Me encanta Vale Trio calavera Espero que la guarida No sea sobre el Future Y que haya más de un Future Esa va a ser la pega Esperemos que salga Antes el Future Rompe Thank you Dragon Ball Napita Go to Dabra Por cierto El Dabra También es uno De los personajes Que pueden salir Venga Ahí está el Vegetta Seno Ahí está el Vegetta Seno Dupe El Vegetta Seno Tampoco También lo tenía A ver cual será Y el Begex Que le tenía Aquí Dos Dupes Es lo que pasa Cuando estos banner Te gustan y tiras Pues Que la probabilidad De Dupes es alta Pero No me importa Bueno no me importa Pica Pero a fin de cuentas Son unidades Que tampoco Tengo tantos Dupes Así que Hasta Rainbow Tiene margen Vale Tensión y Chaos Ahí salen Tres SSR Eso Super Saiyan One Two Three No Pero bueno Chao asistencia Super Saiyan Mijita Jalen Gordo La Chichi Yagi Pueden salir Cuando quieran Va a salir más que lo asegurado Su padre Más que lo asegurado Y Dupe De la Robel Lo dicho Es que Es la pega Es un 10% Pero claro Si te van tocando Justo de Si del banner Tengo de los Future Tengo 6 Pues claro Solo 4 Son nuevos Ahora Bueno tenía 5 Pero ahora 4 Esa es un poquito La pega Pero bueno A mi Este banner Me renta tirar Me gusta tirar este banner Ya está Me gusta Otra igualidad Pero a ver si sale antes Del Future asegurado Si salen 2 3 Gotto Me gusta esta animación La verdad Es muy bonita It's good That's it good Espero que salgan más Esa es Ese es El True's Got Nice Esa De eso es lo que estaba hablando 2 Coja Android 16 Celcito Y... Oh Me chica pura Y no hemos terminado la última Han salido 2 De los que nos faltaban Bueno De los nuevos Y otro dupe El Goku Seno Va a ser el Goku Seno Más mamadísimo En el lugar Pero oye Ni tan mal Lo malo del Goku Seno Es que no tiene Superataque farmeable Porque es Seno Si fuera base Seca Si Pero es el Seno Pues no Pues nada Trunksito Seno Trunksito Goto Y me chica pura Vamos a tirar un par De noticias más Que nos queda del banner Vamos a hacer un repasico Para que nadie se pierda Nos queda La Pan Seno La Supreme Cae con el lavado del cerebro Y... El Goten Seno O sea 3 30% de probabilidad De no llevarnos dupe 30% Dos multis Probemos Probemos Yo era mi objetivo Yo ya iba con este objetivo Tirar este banner 300 piedras Si eran más 300 que 400 Mejor Vigitita En este banner Que salga Vegetta Da igual Es irrelevante Lo relevante Es que salgan muchas Que salgan muchos SSRs It's all a freezer Dupe del Trunksoto No me disgusta la idea Lo dicho Sabemos la que nos quedan 3 unidades Nos faltan Pan Seno La Supreme Cae lavado del cerebro Y Goten Seno Bueno Dupe del Vegetta Seno Doble Dupe Última Multi Y nos vamos a la cuenta secundaria Y tiraremos A la japonesa Tiraremos 2 o 3 multis Vale Parejita Parejita O guarita Que sea más de un future Por favor Creo que de momento Cuando ha salido guaridad Nos hemos llevado dos future Así que Bien Ah y ojo Que no ha salido ninguno De los no future A ver La probabilidad está ahí Pero No es lo mismo Lógicamente un future Tiene más opción Oh Antes hablo Vamos Superprecujuan Que no lo tenía Antes hablo Antes hablo A ver cuál es el future Venga Venga Una de las tres que nos quedan No Este no es Oh La Supreme Cae La Supreme Cae Maravilloso Última Multi Dos personajes más De Heroes Que no tenía Super Y la Supreme Cae Lavado de cerebro Maravilloso 300 piedras Por cierto Que no lo he comentado Hay una oferta En la tienda En la Shopee En la Shopee Que igual me pienso Para pillarme Alguna de las unidades Que me falta Que se me haya resistido Que es esta 40 euros 100 piedras Y luego De bonus Una piedra Que te permite Canjearlo Por cualquiera De los personajes De heroes Y no de ahora Lógicamente Porque si no No nos interesa Pero si de los anteriores Está aquí Como veis El Cotex SuperSignal SuperSignal Que transforma El 3 El Bugabiri Como veis La mayoría Pues eso Son de años anteriores De aquí Prácticamente Los tengo todos Me faltan algunos Lógicamente El Cotex Por ejemplo No me ha querido salir Y me pica Entre comillas Me pica Entre comillas Aquí hay unidades Que no tengo Y algunas Que me gustan No sé hasta que punta Pillarme la oferta 40 pavos Y pillarme Uno de los que me faltan Que en verdad O el Cotex Tech O el Bugabiri O el Gohan SuperSignal 3 O la Supreme Kai O el Camber O el Few O el Cooler Y ya está O el Cotex A ver Falta la mitad No lo sé Me lo pensaré Me lo pensaré Así que Dame Un segundo Hago la La transición Un poquito Un poquito A la Mecawe Como se dice Si me dais Un segundo Esto carga Si tenemos suerte Y esto no me No me No se me demora Demasiado Y te haremos Tres multis Tres multis Con la Japo Tengo 450 piedras En la Japo Y tampoco me quiero Volver excesivamente loco Tres multis ¿Vale? Vale Lo tenemos por aquí Lo siento por aquí Por esto un poco Interrupción El vídeo se ha quedado Un poquito No excesivamente largo Me hubiera gustado También en directo Pero me interesa Subir todas estas unidades Y a lo mejor Mañana Porque hoy A lo mejor estoy cansado Esta tarde No descarto A lo mejor esta tarde Animarme Pero probablemente Lo deje para mañana Y probar las unidades Con sus Ezas Si me da tiempo Subir las unidades Que creo que sí Porque me voy a cebar en ello Voy a ajustarme Si hace falta Cositas A ver Como veis aquí Tenemos aquí De descuento Lo hemos visto en la otra Por cada tres Multis Claro Estos son de los viejos Estos son de los viejos Renta tirar aquí Mej Si No Tal vez No sabría deciros Hasta que punto Es que se me ha olvidado Mirar eso Sabía yo Sabía yo Así que cuando estas cansado Estas saliente Solo tres veces Multisummon de descuento Treinta piedras Con multisummon Y un future ssr Ha garantizado de estos A lo mejor las tiro Con la cuenta principal Igual tiene que haberlas tirado Pero no Aquí vamos A lo que vamos Si caen algunos de estos Porque pueden caer De hecho han caído Ha caído el paikuhan Que no teníamos Pero no No me voy a volver loco A lo mejor en la principal Me animo Quizás mañana en el directo Así que ojo a ese dato Ojo ahí ya os dejo En el directo Quizás me anime a tirarlo Pero bueno Vamos a lo que vamos Tres multis en la cuenta Japonesa Y a ver que pasa Aquí también tenemos unos cuantos Porque me apasionan Y los tengo en las dos cuentas Vale Parejita No ha dicho nada Se ha rayado No ha dicho nada Verdad Yo no he oído nada Se ha callado Goku O es que estoy sordo Yo creo que no ha dicho nada Yo creo que no ha dicho nada No lo sé la verdad Madre mía Va a ser más que el asegurado Que justo en esta cuenta lo tengo En esta cuenta lo tengo Así que sería dupe Pero justo este lo tengo En fin En esta cuenta No tengo tantos De los Future Como en la otra En la otra Es que La global es que es mi amorcito No está hablando No está hablando No está hablando No sé si se ha rayado el juego La animación O es que lo están cambiando No lo sé Pero no habla O la Panseno En la otra No ha salido En esta Pues ya está Panseno Aunque da multi Número 6 7 9 Y el Future Asegurado es El Mechikabura Vale Bien Bien Esta multi Está bastante mejor Bastante mejor Panseno Y Mechikabura Bastante Bastante Bien Bastante Última Multi Del vídeo De hoy Que no está nada más Creo que nos hemos quedado Muy a gusto tirando Yo desde luego sí Krilin Pero bueno No sé si hizo igualidad No sé si se ha rayado el juego Pero no está diciendo nada En la cuenta japonesa En la global se lo ha dicho Pero en esta no sé por qué no 2 3 4 Venga Dame uno más 6 7 8 Va a dejar más que lo asegurado 9 El Gohan Bueno Está bien Está bien No se me lleva el Trump's God En esta cuenta Pero oye Poco pasa nada Yo lo hago esto por diversión Y la verdad es que el VG Tampoco va a venir nada mal A esta cuenta No sé Y no recuerdo si lo tenía En la Japo No os voy a mentir No me acuerdo No me No me quiere sonar Me quiere sonar Que no Efectivamente No lo tenía Pues ya está Bienvenido a eso De hecho Veis Tengo ahí al Gohan Al Gohan Super Saiyan 4 Del año pasado Así que bueno Lo ha dicho gente Me despido Quizá me anime al final A hacer directo El día de hoy A 6 7 de la tarde Y no va a ser un directo largo Porque estaré reventado Pero probablemente Por poder disfrutar Más largo y tendido Estas unidades Con eventos y demás Lo intentaré dejar para mañana Lo intentaré dejar para mañana Para tenerlo todo subido En la cuenta global Y aquellos Que estéis aquí Aseguís quedado hasta el final Lo he dicho Y lo repito Quizá mañana me anime A tirar esos 3 multicep Cuentos de 90 piedras Para ver si Caen alguna de las unidades De otros años Que no tengo En la cuenta global En la Japón Yo ya me planto Y de aquí A ver Ahora mismo tengo de aquí 1, 2, 3, 4 Tengo 4 De los 7 Quizás si, quizás no Ya veremos Ya veremos No prometo nada Pero oye Si quizás me apoyen mañana En el directo O voy Probablemente sea mañana Probablemente sea mañana O venir recompensados Con alguna tiradita Que eso siempre Os atrae mucho más Así que lo dicho gente Me despido Hasta aquí el vídeo Espero que lo hayáis disfrutado Dejad vuestro like Suscribiros para más Y ya sabéis Seguidme en Youtube Y en Twitch Para más vídeos y directos De Dragon Ball Z Dogan Battle Un saludito Nos vemos mañana Y hasta luego